Bienvenidos un día más a mi canal y el día de hoy vamos a realizar un maquillaje elegante en tonos cafés muy neutros pero que nos van a servir tanto para de día como de noche para un evento que tengamos un baptizo o una boda podemos llevar este elegante maquillaje bueno, vamos a comenzar y vamos a comenzar con el siguiente como puedes darse cuenta yo ya realicé un ojo, ya realicé todo vamos a pegar una cintita para podernos ayudar con nuestra ayuda de nuestra cinta para poder manejar todo y quede sumamente largo, ¿correcto? bueno, el día de hoy vamos a manejar dos paletas vamos a empezar el día de hoy con la paleta vamos a empezar con la de Beauty Creation, la número uno perdón por las manchitas chicas pero vamos a empezar con el siguiente tono vamos a agarrar una, mi brocha favorita que es de Mafer es esta, un poquito más apretadita vamos a empezar con algún color para transición vamos a empezar con este que es muy clarito vamos a agarrar un poquito y pueden ver y vamos a empezar, ¿correcto chicas? vamos a hacer así, un de transición vamos a empezar y a que vaya agarrando color nuestro párpado ¿correcto chicas? vamos a ir agarrando un poquito más para que se note el color de nuestro ojo ¿correcto? muy bien muy bien después vamos a agarrar el tono naranjita que está aquí también para darle un poquito más de profundidad a nuestro ojo ¿correcto chicas? un poquito más vamos a agarrar el naranja y lo vamos a ponernos aquí de transición vamos a agarrar un poquito de color un poquito más para que se vaya viendo el colorcito como pueden darse cuenta chicas ya se ve un poco de color en nuestra cuenca vamos a expandirlo, extenderlo, extenderlo muy bien como ya ven ya tenemos un poquito de color posteriormente vamos a agarrar una brocha plana como pueden ver ya la utilicé esta brochita plana vamos a agarrarla y voy a agarrar un color que viene ahorita aquí como base nuestro párpado ¿correcto chicas? vamos a agarrar este tono que está aquí lo vamos a colocar en toda nuestra cuenca si escuchan un ruido chicas perdónenme pero es en la calle vamos aquí a agarrar nuestra cuenca y vamos a agarrar todo nuestro párpado lo vamos a colocar ¿correcto chicas? muy bien chicas vamos a agarrar un poquito de nuestro tono y lo vamos a ir aplicando en nuestro párpado todo nuestro párpado toda nuestra cuenca le vamos a ir dando color ¿correcto? le vamos a poner ese color en toda nuestra cuenca que quede bien cafecita chicas bien cafecita bien cafecita va a quedar chicas ¿correcto? así a que vaya agarrando color nuestra todo nuestro párpado ¿correcto? bien 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 no se preocupen chicas si tiran pigmentos porque esta sombra Beauty Creation es muy pigmentada y tira muchos pigmentos a nuestro alrededor de nuestros ojos son los tonos oscuritos que son los que más pigmentación tienen chicas este es un maquillaje hermoso chicas hermoso bueno como ya pueden ver ya tengo un colorcito en nuestra cuenta de nuestro ojo ahora voy a utilizar ¿se acuerdan que les había dicho que había dado un maquillaje anterior perdón un video anterior que habíamos hecho con todas nuestras compras que realizamos en la ciudad de Mérida y Cancún un haul pues esta es de la marca Bella Pierre aquí lo pueden ver el tono se llama Penny es el Penny y es como un cubricito bien bonito chicas y lo más fácil es de que de 89 pesos me costó 49 pesos 40 pesos menos estaban en promoción lo pueden ver es cubricito bien bonito chicas está bien bonito y es un color bien bonito chicas bien bonito lo voy a destapar voy a agarrar un poquitito del pigmento de nuestro párpado como pueden ver ya agarré pigmento y lo voy a colocar en todo nuestro párpado todo 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 lo voy a cubrir bastante bien chicas como pueden ver miren que bonito se ve se ve bien bonito ustedes van a decidir que tanto lo quieren hacer lo pude haber hecho con un cut crease pero no quería un cut crease quería algo un poco más sencillito más más para que lo puedan llevar de día este maquillaje lo realicé el día sábado y lo llevé a un bautizo y se veía perfecto chicas miren ya estoy quemadita porque me quemé pero bueno vamos a agarrar un poquito más de nuestro pigmento un poquito más aplastamos bien para apretar nuestros pigmentos y vamos a vamos aquí a volver a pasar correcto chicas bien 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 que quede nuestro párpado bien cubierto bien a mi me gusta que quede bien 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 correcto chicas voy a volver a agarrar un poquito más ahora después de que hice esto voy a ayudarme con un tono se acuerdan que les dije que había comprado estas sombritas bien bonitas de la línea Santé esta es la Cherry Fantasy esta vamos a agarrar el color que está aquí un doradito bien bonito chicas lo vamos a agarrar y es una sombra bien polvosa chicas y nos vamos a ayudar para que vaya un poquito a toquecitos chicas a toquecitos vamos a ir manejando nuestro colorcito a puros toquecitos 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 chicas a toquecitos vamos a ir manejando otra vez toco un poco de mi pigmento dorado de esa paleta y voy a regresar con mi paletita esta con mi pigmento plateado este cobrizo perdón que tenemos aquí y le voy a dar una capita más para que resalten los tonos correcto para que sea brillosito chicas correcto chicas miren que bonito se va a ver muy bien ahora vamos a agarrar nuevamente nuestra paleta anterior con nuestra brocha que ya tiene los pigmentos el color naranjita este voy a agarrar un poquito más del naranja un poquitito más nada más para que no se vea la división entre un color y el otro correcto chicas y lo voy a hacer así lo voy a distribuir perfectamente muy bien así para que se vea bien bonito chicas bien bonito correcto posteriormente voy a agarrar otra vez mi paleta la cherry fantasy y voy a agarrar este tono que está aquí chicas el más oscurito si lo pueden ver es este de acá se ve precioso este tipo chicas y lo vamos a llevar en la parte del final vamos a agarrar un poquito un poquito y lo colocamos aquí así y lo llevamos hacia afuera y hacia adentro hacia afuera y hacia adentro chicas así lo haces para que le dé profundidad a nuestro ojo correcto voy a agarrar un poquito más de mi pigmento porque me lo llevé un poquitito y vamos a abrirlo un poquito más otra vez de mi pigmento voy a agarrar un poquito más porque me llevé sin querer un poquito de nuestro pigmento no pasa nada chicas y se llevan lo que es el pigmento no pasa nada perdón chicas y vuelvo a hacer esta parte así correcto miren que bonito se va viendo chicas como pueden ver se cayó pigmento en la parte de abajo pero no pasa nada ahorita que voy a usar nuestro maquillaje pues automáticamente se borra ok chicas voy a a delinear mi ojo pego pestaña y regreso con ustedes correcto chicas ok chicas ya regresé ya delineé y pegué pestaña correcto muy bien el día de hoy estoy utilizando el delineador de la marca tajal es líquido es este delineador se llama delineador definido de larga duración es con órgano y nopal es de esta manerita es en pincel pueden verlos en forma de pincelito así me faltó un poquitito de nada chicas un poquito aquí me faltó estirarme mi delineador muy bien chicas hoy utilicé ese delineador el día de hoy fue líquido fue de otra marca este es de la marca tajal pueden verlo está chiquitito 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 en la parte de aquí está chiquitito es así es económico en color negro y perfecto chicas muy bien ahora vamos a terminar de preparar nuestro ojo de la parte de abajo muy bien déjenme limpiarme bien 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 para no manchar muy bien ahora vamos a agarrar nuevamente nuestra sombrita esta de beauty creation vamos a agarrar con una sombra con una brocha de forma así bien apretadita como de cono voy a agarrar el tono que está aquí este tono para hacer un ahumado en la parte de abajo correcto chicas voy a hacer así voy a ahumar bien 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 voy a ahumar mi ojo perfectamente chicas voy a ahumarlo bien voy a agarrar un poquito más muy bien muy bien ahora voy a agarrar en la paletita anterior mi tono más oscurito este que está aquí y vamos a agarrar un poquitito y vamos a ahumar también vamos a delinear nuestra parte llega hasta el final posteriormente con mi delineador de la línea de level es negro voy a delinear mis pestañas de la parte de abajo bien delgadito chicas delgadito bien delgadito chicas delgadito 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 muy bien ahí está para que se vea más intensidad en los ojos correcto muy bien ahora vamos a preparar nuestro rostro con el enlace ya saben yo voy a usar el de el cuentan guan es muy económico es el face primer base detain es photofocus no va a revelar sin brillo vamos a poner un poquito en nuestra paletita ahí está y vamos a poner poquitito chicas poquitito miren que poquitita cantidad estoy aplicando y con nuestra brocha en forma de gato vamos a distribuirla por todo nuestro rostro correcto todo nuestro rostro lo vamos a distribuir para que no tengamos ese brillo en la frente que chicas como es nuestro batallar correcto vamos a esperar que seque un poquito el día de hoy como estoy un poquito más quemadita que otras veces voy a utilizar una nueva base chicas les quiero platicar de esta base las marcas a mi no me patrocinan yo las compro esta es la marca de milani esta es la conceled perfect dos en uno foundation en cancela este es en el tono cinco porque estoy quemadita van a ver que aquí ya se me puede notar lo quemado y las otras dos me veía más clara lo utilicé el viernes chicas y no hubo diferencia entre un tono y otro tono es en el tono cinco el tono cinco viene así perfectamente resista el sudor resista el agua todo pueden sudar chicas y no transfiere yo me sequé el sábado así con una toallita y no transfiere chicas correcto vamos a moverla ya regresé voy a utilizar un quesito para poder distribuir mi base todo esto correcto pero antes vamos a utilizar nuestro corrector ya saben para tapar nuestras manchitas correcto chicas muy bien ya saben como yo aplico chicas agarro una cantidad voy a agarrar mi espejito agarro una cantidad de mi producto de este una cantidad considerable y voy a empezar a tapar mis manchitas correcto hago un triangulito así angulo los cabellitos bebés esos cabellitos bebés lo distribuyo en la nariz bien también chicas para que tape todas las imperfecciones todas 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 y nos vamos a ir distribuyendo correcto chicas lo vamos a ir distribuyendo yo voy a mancar aquí una línea divisora para poder jalar mi producto correcto chicas bien distribuido bien distribuido chicas como pueden ver lo estoy distribuyendo perfectamente aquí así ay perdón chicas acá sí bien distribuido bien distribuido chicas bien 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 denme un minutito voy por mi ready con mi esponjita y regresaremos ok chicas ya regresé muy bien vamos a seguir distribuyendo nuestro corrector perfectamente bien 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 tengo un cabellito bebé aquí que me está dando lata voy a aplicar un poquito de producto aquí aquí porque aquí con la luz estoy viendo donde tengo manchitas así súper súper bien distribuido lo bajo hasta mi nariz muy bien ahora con ayuda de mi esponjita lo voy a distribuir a golpecitos bien 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 marcadito a golpecitos bien distribuido ya lo distribuí perfectamente ya lo estoy distribuyendo muy bien ahora vamos con el otro lado nuevamente voy a agarrar un poco de producto un poquito de producto hago mi mi triángulo inverso nuevamente hago el triángulo nuevamente hago mi triángulo jalo aquí mi línea divisora de triángulo inverso chicas bien bien marcadito bien marcadito nuestro triángulo inverso bien marcadito lo vamos instalando lo distribuyo por la nariz porque también tengo manchitas ahí como pequitas más que nada tapo bien mi nariz chicas bien 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 lo estoy tapando bien mi nariz como pueden darse cuenta está bien tapadita súper tapadita así bien distribuido nuestro producto muy bien chicas bien distribuido ahora vamos aquí con nuestras manchitas como les dije vamos a distribuir bastante bien nuestras manchitas chicas para que tape todas mis manchitas que yo bueno yo lo hago de esta manera para tapar mis manchas que yo tengo algunas no tienen manchas por ciertas enfermedades por embarazo por el sol por miles de cosas se te mancha la piel chicas es muy importante que usen bloqueador solar lo cual yo no he comprado el mío ¿verdad? muy bien lo vuelvo a tapar bien bien reviso bien que no tengan ninguna manchita más el producto sobrante voy a dejar un poquito más para agarrar sobre mi nariz de una vez voy a prepararla para que quede bien bien distribuido todo 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 chicas bien 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 bastante bien muy bien ahora con ayuda de mi blender lo voy a distribuir bastante bien como pueden dar su cuenta lo están haciendo a toquecitos a toquecitos a toquecitos para no mancharnos más correcto a toquecitos lo estoy haciendo como pueden darse cuenta que me falta iluminador aquí ya tengo iluminador en la parte de las cejas correcto chicas ahora en la parte de aquí voy a ponerme yo correcto ahora porque yo necesito tapar mis manchitas aquí así yo donde tengo todas las manchitas lo distribuyo a lo que es nuestro corrector bien distribuido porque a mi no me gusta que se noten las manchitas yo soy muy especial para este tipo de cosas lo distribuyo bastante bien aún tengo producto aquí acá tengo otras por ecneo porque me salieron grandes porque donde yo vivo hay mucho calor muy bien y vamos a hacer golpecitos golpecitos vamos a utilizar bien chicas a golpecitos a golpecitos colocamos nuestro corrector a golpecitos aquí necesito un poquito más yo voy viendo donde necesito un poquito más donde necesito menos ustedes lo van checando chicas se acuerda sus manchas o sus características que tengan en su rostro es muy importante conocer nuestro rostro qué es lo que tenemos qué es lo que nos hace falta muy bien chicas así queda muy bien ahora así va a quedar bien marcadito ahora como les dije vamos a utilizar nuestra base de milani y la vamos a distribuir correcto viene con su dispensador todo perfecto aplicamos una cantidad módica y la voy a empezar a repartir en la parte de acá chicas en donde primero puse mi corrector correcto es muy importante todo acá ay chicas huele rico huele rico esta base huele así como como perfumada como pueden ver no hay diferencia de tono no hay correcto es una base bien fácil de aplicar económica y es una base que les va a durar a prueba de sudor a prueba de todo chicas correcto voy a utilizar un poquito más y lo voy a distribuir en la parte de abajo correcto aquí un poquito así la voy a jalar a mi cuello para que no se vea la diferencia de tono lo voy a jalar hacia mi cuello muy así perfecto muy bien ya la estoy bajando y no se nota la diferencia de tono chicas pueden ver es como si trajera un tono mío ahora vamos del otro lado a realizar lo mismo que hicimos de este lado aplico en mi sello mi corrector aquí donde está mi corrector que sellé mis banchitas para que no se noten mi aleta de mi nariz subo tantito lo puedo distribuir con lo que sobra en la parte en la parte de aquí para darle forma vieron chicas aquí así en mis cabellitos para que no se note la diferencia aquí así como pueden ver es una base de mi tono porque como estoy bronceada ahorita pues no se ve la diferencia aplico un poquito más vean que estoy aplicando más y en el área que me hace falta correcto con golpecitos y la jago hacia abajo hasta mi cuello hasta mi cuello la estoy jalando correcto hasta mi cuello la estoy metiendo en mi cuello la estoy jalando a mi cuello para que no haya diferencia de tono chicas muy bien vamos con lo que me falta distribuirla en los lugares que me hacen falta aquí y acá acá así acá así hacia abajo miren queda bien linda y además huele rico huele bien rico chicas huele bien rico lo distribuimos bien en toda nuestra base ahora voy a aplicar en la nariz un poquito más y en la frente correcto con esto distribuyo en frente y nariz correcto ok vamos a sellar la frente para que quede bien distribuida chicas bien 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 bastante bien chicas bastante bien y en nuestra nariz o lo dije en la nariz bien metidito y acá así correcto chicas vean miren chicas no hubo ninguna diferencia de tono nada es una base bien bonita es una base muy muy fácil de aplicar económica y para el sudor miren ya me manché ya tengo canas y para nuestro tono de piel perfecto hay muchos tonos resiste al sudor de verdad yo la recomiendo chicas yo la recomiendo ya la utilicé y me gustó correcto chicas ahora voy a poner mi iluminación en la parte de abajo muy bien yo voy a utilizar este de la línea de visu muy bonito y vamos a hacer esta parte así correcto yo pongo puntitos en donde quiero que sea la iluminación perdón perdón chicas donde tengo mi iluminación perdón ustedes que les haya tapado esta parte de acá acá es que lo único que no me gusta es que es eso y con ayuda de nuestro blender vamos a ir distribuyendo lo correcto miren ahí está la iluminación del rostro bien bonita donde necesitamos luz en nuestro rostro para que se haga bien bonita luz en nuestro rostro correcto muy bien chicas ahora vamos a sellar nuestro maquillaje correcto muy bien para sellar nuestro maquillaje luego hacemos nuestro contorno podemos hacer nuestro contorno si quieren ahorita pero vamos a sellar y hacemos nuestro contorno correcto es más vamos a hacer nuestro contorno primero para que vean voy a utilizar mi contorno a BH Cosmetic muy bien para mi nariz vamos a utilizar vamos a ver que rostro voy a utilizar esto voy a utilizar esto chicas voy a utilizar este tono que está aquí para contornear mi nariz correcto voy a contornearla voy a hacer mi nariz más finita y lo voy a ir distribuyendo a los lados chicos así lo voy a tapar como una sombra chicas correcto ahí se puede apreciar ya ahí se aprecia ya a mí vean de un lado y del otro que tal pues vuelvo a tomar el tono más clarito tomo este aquí y voy a mi nariz correcto y luego lo único que salvo es salvo el producto para hacer una sombra correcto vean que bonito se ve chicas ahora para aquí para bajar nuestros cachetes chicas igual voy a agarrar el tono este y voy a contornear mi aquí así lo sé yo y lo voy a agarrar para acá chicos, hacia abajo hacia abajo para que se vea delgado nuestro rostro un poquito aquí así un poquitito muy bien chicas ahora como les decía vamos a sellar nuestro maquillaje correcto voy a utilizar como siempre mi polvo de MS Cosmetics es de Mineral Natural es este con el que voy a sellar mi base ya saben que siempre hago un tiradero con este siempre voy a hacer un tiradero ya lo saben chicas es parte de mi es parte de mi como siempre hacer un tiradero con el polvo ¿por qué no? porque no, si no no sería una característica mía el tirar polvo por todos lados ¿correcto? voy a agarrar un poquito así ¿ya ves? ya hice un tiradero chicas ya, ya volví a hacer un tiradero y distribuyo aquí una parte de aquí abajo va a ser como un baking a hacer Mineral un poquito así así y otro así te voy a agarrar y eso ya no correcto voy a agarrar un tiradero chicas ¿correcto? 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 y con el producto que sobra voy a sellar mi frente ¿correcto? voy a darle a toquecitos a toquecitos voy así muy bien chicas ahora voy a sacudir todo no lo dejo mucho tiempo para que no quede así súper blanco ¿correcto? no lo dejo así mucho tiempo ahora vamos a ir sacudiéndolo y distribuyéndolo por todas nuestras áreas ¿correcto? muy bien chicas muy bien lo bajo hasta el cuello lo distribuyo hasta el cuello como pueden ver ya lo distribuyí el de la frente muy bien muy hechicito bien bonito chicas muy bonito ¿vieron? queda bien bonito chicas bien bonito bien bien hechicito chicas creo que voy a agarrar un poquito del producto y lo voy a sellar en mi frente que es lo que veo que está brilloso donde vean las áreas brillosas chicas donde vean las áreas brillochas 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 brillosas chicas es donde les hace falta sellar más la base ¿correcto? muy bien yo ya utilicé mi base ya hice un tiradero de polvo ¿por qué no? ¿por qué no? tiro polvo ¿por qué no? ¿por qué siempre salgo polveada? no, 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 no siempre conmigo es el tirar polvo y polvo y polvo muy bien chicas ahora voy a agarrar un poquito más voy a agarrar un poquitito mis puntos y voy a utilizar como bronzer muy bien muy bien chicas ahora vamos a utilizar como rubor vamos a utilizar mi línea esa que me encanta esta línea es la de Pink 21 es la Soft Chicks bien bonitos son los chicas pero yo voy a utilizar el tono más clarito este que está aquí bien clarito porque lo que quiero nada más es un poco de color un poquito vamos a agarrar así un poquitito ya saben chicas que aquí cuando yo me pongo dicen que es poquito pero de repente sale ¿verdad? como si fuera mucho y voy a sonreír aquí en mi manzanita es donde voy a aplicar ¿correcto? ahí parece que tengo mucho polvo mucho blush chicas pero no un poquitito miren las pequeñitas estoy poniéndome sonrío 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 si ven que se pasan de su rubor lo único que pueden hacer es disminuirlos con su correcto así y queda correcto ahora voy a terminar lo que es la base de mis ojos nos hace falta iluminador en la ceja y en el lo que es nuestro en medio de nuestros ojos muy bien para iluminar mi ceja voy a utilizar esta de Pink 21 ya pueden apreciar Pink 21 Highlander viene así así viene con su espejito y voy a utilizar estos dos tonos ¿correcto chicas? muy bien voy a agarrar una brochita ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? aquí está chicas es una brochita así así bien bonita esta es de la línea pues esto dice que es para labios ni brush pero yo lo utilicé cada quien utiliza sus brochas como se acomode chicas eso es lo que les recomiendo ustedes utilizan sus brochas como ustedes se acomoden voy a hacer una mezcla de estos dos y voy a iluminar el área de mi ceja bien iluminadita ¿ya vieron? ¿cómo cambia? ahora en el lagrimal voy a poner un poquito aquí así en el lagrimal bien poquito muy bien muy bien ahora ahora como Highlander para mí aquí voy a utilizar les dije que había con todos mis maquillajes que compré económicos en la ciudad de Mérida compré este está bien lindo este es un Highlander en línea Santé Highlander iluminador viene en dos tonos en un dorado y en un cobrizo este es en el tono son Kisses aquí viene bien chiquitito con la con el quesito que utilicé voy a utilizar voy a utilizar voy a utilizar esta parte de aquí voy a marcarlo bien 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 y voy a poner distribuirlo como mi iluminador chicas iluminador miren que bonito se está viendo miren bien bonito chicas bien bonito pueden verlo ahí miren que bonito se ve se está aplicando bien bonito chicas bien bonito voy a agarrar un poquito más un poquitito más a mi me gusta que esté bien iluminado chicas bien iluminado correcto miren que bonito está chicas voy a irme del otro lado y lo distribuyo bien voy a agarrar un poquito del producto voy a agarrar un poquito más y lo voy a y lo voy a distribuir así chicas a toquecitos bien toquecitos vuelvo a tocar un poquito más y queda precioso chicas este iluminador como pueden ver miren que bonito está que bonito está y en mi nariz muy bien miren que bonito está muy bien voy a poner un poquitito aquí muy bien es como en crema queda bien bonito chicas y ahora al final vamos a aplicar es un tono nuevo me encantó como se ve es un tono muy bonito chicas voy a agarrar este tono es de la línea saison es de la línea saison es el color es de los estudio look el tono chocolate está precioso chicas precioso tono bien bonito tono chicas bien bonito un poquito más miren que hermoso tono como pueden ver chicas hicimos un maquillaje elegante un maquillaje bien elegante para un bautizo lo pueden utilizar vamos a quitar mi diadema y perdón chicas por mi cabello bien mojado pero me acabo de bañar y pues un maquillaje bien bonito chicas pues como lo ven chicas es un maquillaje sencillo económico y muy elegante para eventos como pueden ver a mi me gustó me gustó como se ve aquí me dan esta blanquita y perfecto chicas pues muchas gracias por vernos y nos vemos en la próxima gracias por vernos y no olviden suscribirse a mi canal y si les gustó denle un like al video y en la siguiente semana vamos a subir un maquillaje un poquito más con unos tonos más neones unos rosita con naranja van a ver que hermosos tonos voy a subir el siguiente video chicas gracias por vernos y nos vemos la siguiente semana chicas 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 chicas